Raúl Ríos, que Dios te lleve a su santa gloria Yo aprendí en un renglón de la vida tantas cosas Dibujé mis imaginaciones, no imposible Dijo adiós a través del silencio un amigo que hundía No pensaba morirse tan joven con sus ilusiones Nadie sabe dónde puede empezar un dolor Y una causa que pueda terminar con un ser Si se aleja nunca sabe que él ha sido el mejor Y la ausencia es que se sabe de lo grande que él fue Hay amigos como Aries y yo Hoy no puedo parrandear sin ti ¿Cómo haré para escuchar tu voz tan jovia de espontánea infeliz? Fuiste luz en la distancia de una negra noche de quien te quería Pero el hombre no sabe cuál es el final de su propia vida Aquí tienes tus amigos ríos Soy un saldo de dolor, qué pena Tú serás con la oración eterna Que el dolido pide de rodillas Y aquí tienes tus amigos ríos Soy un saldo de dolor, qué pena Tú serás con la oración eterna Que el dolido pide de rodillas Que el dolido pide de rodillas